Después de una noche trágica para los habitantes de Mokoa, especialmente para los niños, aparece un guardián, acompañado de su mascota de color blanco y manchas negras, quien se ha convertido en el protector de la ciudad y sus pobladores, para luego desaparecer entre la lluvia. Cuentan quienes vivieron en carne propia a una tragedia, ocurrida una noche estruendosa de lluvia y relámpagos. ¡Mamá! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, niños. Lo resolveremos. No se preocupen. De que entre la intensa lluvia, salieron una serie de figuras luminosas que apoyaban a las personas a salir del agua y a ubicarse en lugares seguros. ¡Ah! ¿Quiénes son? ¿Qué es eso? ¡Oye, mamá! ¿Qué es eso? Entre los personajes luminosos, aparecían tres figuras humanas conformadas por una madre, el padre, y un niño un poco distraído y desobediente, no mayor a 11 años, acompañado de su cachorro, a quien llamaba Trueno. Juntos tuvieron la fortuna de llegar a tiempo y ayudar a las víctimas, ya que con sus poderes de luz, se multiplicaban para salvar vidas y dar calma al dolor que padecían por haber perdido a sus seres queridos. ¡Muchas gracias! ¡De verdad! ¡Se lo agradecemos mucho! ¡Muchas gracias! ¡En serio! ¡Si no fuese por ustedes, no sé qué hubiésemos hecho! Para poder apoyar más, el padre le dio al niño poderes especiales y la misión de auxiliar a los niños y niñas que habían perdido a sus familiares. Escúchame, te entregaré muchos poderes para que ayudes a todos los niños y niñas, ¿de acuerdo? Es así como el niño y su perro pudieron tranquilizar el corazón a los niños y niñas. Una vez a salvo, los adultos sobrevivientes contaron que sus hijos habían sido salvados por un niño acompañado de su perrito, y que cuando lo tocaban, sentían una conexión de valentía y tranquilidad. Los niños fueron salvados por otro niño que estaba acompañado por un perro. ¿Un perro? Sí, un perrito. Los niños lo tocaban y se sentían muy bien. Los días de paz, poco a poco llegaron al poblado, y las figuras brillantes vieron que su trabajo había terminado y debían partir a otros lugares del universo. Bueno, es hora de partir. Tenemos que seguir nuestro camino. Sin embargo, dejaron entre sus habitantes un mensaje, invitándolos a conservar y proteger el medio ambiente y que la paz reine entre ellos. Pero antes de irse, el niño le hizo una petición especial a su padre. Padre, necesito pedirte algo. Me gustaría conservar mis poderes y quedarme por más tiempo en esta hermosa ciudad para seguir ayudando a los niños y niñas que todavía sienten miedo cuando llueve. Está bien, hijo. Puedes hacerlo. Desde entonces, los niños y niñas cuentan que cada vez que hay tempestad, la figura de un niño acompañado de su perro aparece entre la lluvia recorriendo las calles del pueblo para dar serenidad a sus corazones y luego marcharse. ¡Gracias!